Buen día, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Les deseo de verdad, de corazón, un lindo día, un bello día. Y les mando un cariñoso saludo a todos los oyentes allí donde estén, en el planeta. Miren, Radio Rebelde y en particular 7.0 son una tribuna democrática. Yo me voy a permitir discrepar con mis compañeros. No estoy de acuerdo que la Corte haya decidido tratar el tema. Y la verdad, sea dicha, la Corte ayer no se expirió sobre el fondo de la cuestión. Tiene 48 horas para hacerlo. Las malas lenguas dicen que va a tardar un poquito más. Y el tema es crucial. Inmediatamente, toda la caterva comunicacional del golpismo hegemónico al servicio de Mañeto, Macri y la Embajada de Estados Unidos, rápidamente salió a decir que la Corte había fallado a favor de los jueces. Que la Corte se había pedido que había sido categórica. Cien boludos y boludas, en la puerta de la Corte Suprema de Justicia, festejaban con mucha algarabía y yo no entendía que era lo que festejaban. La Corte solo decidió ayer tratar el tema. Para algunos compañeros es una mala señal. Para mí es una señal que no es ni mala ni buena. Y está bueno que la Corte se ocupe. Y está bueno que la Corte debata sobre este tema. Y yo sobre esto no quiero, y me permito discrepar con mis queridísimos compañeros, a los que ellos saben perfectamente, les tengo respeto y afecto. La Corte lo único que decidió ayer fue tratar el tema. Y es un tema que tiene la envergadura suficiente como para que sea admitido el persalto. Quiero ver qué deciden sobre el fondo de la cuestión. Y eso sí me preocupa. Sobre eso sí quiero estar atento. Lo van a presionar a los cortesanos de todas las maneras posibles. Ahora tienen una dificultad. Miren, les voy a contar algo que sucedió ayer de manera media tangencial. Si uno toma el cable y mezcla canales de aire con canales de cable, ayer el que más midió por primera vez en mucho tiempo, Rayman y Viale sacaron 3.8 de rating, desplazando al Gato Silvestre que sacó 2 décimas menos, 3.6. Obviamente el promedio de TN es 1,5. Los mejores programas de Canal 13 tienen 6, 7 puntos, no más de eso. Pero, ¿por qué doy estos datos? Porque tienen un quilombo terrible. La gente no les da bola. Transmiten en cadena nacional y la gente no les da bola. Los invito a que hagan este número. Si los que más tuvieron fueron Feynman y Viale 3.8 en el horario, en el prime time, como le llaman ahora, en el horario central, 3.8, no me equivoco, son 380.000 personas lo vieron. Muchachos, en la Argentina vivimos 44 millones de argentinos, ¿me entendés? No los vio nadie. No logran penetrar la cabeza y el corazón de la sociedad argentina. Desde esta radio, hace una semana, hacíamos una encuestita y nos tiraban encima la maquinaria Trollbot o Vot Troll de la Fundación Libertad, de Mauricio Macri y sus 11 fundaciones. Y hicieron votar a 200.000 personas en una encuestita mía, ¿me entiendes lo que le digo? La verdad, el talento, la creatividad, se abre camino sola. Y están en una tremenda crisis comunicacional, porque cuando vos tenés que comunicar el autoritarismo, la mentira, la fake news, los intereses de los poderosos. Decía muy bien hoy, mi querido compañero Javier Vicente, que ellos, donde ven una necesidad, ven un negocio. Enseguida apareció, atrás de la muerte, el policía, transmitiendo en cadena las pistolas Taser. Y yo decía, pero qué hijo de puta, ¿cómo puede ser? Todos sabemos que un familiar, que no lo voy a nombrar, de Patricia Burwitz, es el presidente de la Cámara Argentino-Israelí de venta de armas, muchacho, y que atrás de las pistolas Taser está él. Entonces salieron a quitar el negocio. Saben dónde están las pistolas Taser, paradas en la aduana. Y todo el quilombo que hicieron ayer fue para que las pistolas entren y no las puse a perder. Digo, qué cosa, qué cosa esta gente, ¿no? Uno miraba ayer los cien que estaban en la puerta de la corte. Y dice, bueno, los cien que estaban en la puerta de la corte, cuando les arribaban un micrófono, realmente no sabían qué decir, ni sabían por qué estaban ahí, ni podían celebrar dos palabras. ¿Entienden? Entonces es todo muy complejo, muy complejo. Por eso yo todavía conservo sanas expectativas. La tarea de demolición es las 24 horas, ¿eh? 24 horas. Están los tipos conspirando, hablando mal del gobierno, diciendo pavadas todo el tiempo, minimizando. Pero ahora están convencidos de que la gente es idiota, de que la gente los escucha y que ellos manejan la opinión pública. Bueno, no, no, muchachos. Ayer sucedió una noticia muy linda que la comunicó el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que es Andrés Larroje. Va a haber un plan provincial de suelo, vivienda y hábitat que contempla la construcción de 33.600 viviendas en la provincia, por un valor de 85.679 millones de pesos. Hay una reactivación de obras de 9.738 viviendas, y se van a generar 85.353 lotes con servicios. Bueno, quiero felicitarlo, Andrés Larroje. Esta es la actitud que necesitamos. Cuando hay una necesidad y un derecho, hay que producir lotes con servicios, sobre todo en un lugar donde se nos viene el cuarto y quinto cordón del conurbano, y hay que actuar con creatividad, y nunca más tratando de hacer un dogma de la propiedad privada, o planteando la represión y planteando el desalojo como única salida ante los 600.000 desalojados que nos quedaron producto de la pandemia. Quiero felicitar al compañero Larroje, bueno, por esto. ¿No? La noticia no tuvo la trascendencia que tendría que haber tenido. Pero ¿sabes lo que son? 80.000 lotes con servicios. Es una cosa tremenda. A la que habría que haber anunciado con bombos y platillos. Ojalá que desde el radio rebelde hasta podamos hacer un programa especial sobre esto, que no es un tema menor. Los dos temas que dominaron esta semana son claramente la decisión de la Corte que es un tema central. Haga lo que haga la Corte y impacta sobre el gobierno. Si decide a favor de los jueces, bueno, eso habilita a Alberto Fernández que ahora es más, que es un juez por decreto. Si lo manda para atrás, habilita a que se concurse, habilita a que el Senado preste nuevos acuerdos, a que se transparentice la actividad judicial. Digo, pase lo que pase, es bueno para nosotros. Ahora, yo tenía acuerdo que la Corte haya decidido en tratar el tema y haya aceptado el persalto. Tratar el tema no quiere decir que perdió el campo del pueblo ni mucho menos. ¿Estamos? Me alegra que 7.0 sea una tribuna así, donde podamos decir cosas distintas, donde no haya dogma, donde no digamos las cosas sin enojarnos, sin faltarnos al respeto. Esta es una tribuna comunicacional democrática. ¿Clandestina? Porque esta radio es clandestina y menesterosa porque es tremendamente humilde, pero que trata de conservar la genuina representatividad de los intereses populares. La mentira no tiene, no penetra, no llega, no ingresa en la cabeza y el corazón de la gente. Ese es el problema que tienen ellos. La verdad se abre camino. ilumina, vuelve, penetra y termina arrasándolo todo. Esa es la fuerza de la verdad. Hoy elegí para terminar un tema que a mí me gusta mucho. Ustedes lo han olvidado. del duende del duende garnista. El duende es uno de los grandes poetas argentinos, uno olvidado también. ¿Por qué elegí el tema? Porque yo muchas veces me sentí como en la canción. ¿saben lo que es estar en una ruta con 15.000 compañeros a las 2 de la mañana lleno de hollín con la cara la cara llena del polvo de la historia y ver que en el otro lado lo único que hay es amenaza, represión, olvido? ¿Saben lo que es? Estar en fuerzas políticas y en esas fuerzas políticas ocupar un papel irrelevante por tu procedencia social o tu procedencia racial. en la Argentina pueden ser un pelotudo pero blanco y lo blanco y lo negro según Cauretche no tiene que ver con la con el color de la piel porque yo conozco a muchos blancos que son negros y a muchos negros que son blancos ¿no? ¿saben el dolor que me da cuando un piquetero o un tipo de mi barrio del tambo de mi asentamiento al tambo porque viste yo no vivo en Recoleta yo vivo en el tambo y nunca me voy a ir del tambo me voy a morir en el tambo ahora por vivir en el tambo termino siendo un olvidado o podés ser maldito ahí me hago cargo en la Argentina un pelotudo pero blanco así me sentí como el olvidado escuchen bien la letra un día el duende Garnica me dijo muchas veces cuando escucho la letra pensé en vos le mando al duende un abrazo grandote y lo invito a compartir uno de los temas más lindos del postulado argentino que tengan buen día hasta mañana le mando al duende y lo mando al duende y lo mando al duende